¡Clandestino Shakira Maluma! Foto, F. Apenas el pasado de 6 de junio se anunció que la casa que Shakira y Gerard Piqué tienen en Barcelona fue robada, las autoridades señalaron que los ladrones sustrajeron de la vivienda joyas de la cantante y relojes del padre de los hijos de esta. Las investigaciones para dar con los delincuentes están en marcha. Por si esto fuera poco, el panorama se pintó aún más desolador para la colombiana, quien ha iniciado ya con gran éxito su gira por el mundo, ya que trascendió que había sido víctima de un hacker. Así como lo les, Shakira y Maluma tuvieron que lanzar, ¡Clandestino!, su nueva canción quedados dado que la melodía fue publicada sin conocimiento de los famosos en redes sociales. Pese a esto, el tema promete convertirse en uno de los grandes hits de este verano. El lanzamiento resultó toda una sorpresa ya que ninguno de los dos había dado ningún detalle de esta colaboración, la tercera después de «Chantaje» y «Trap» sus dos éxitos anteriores incluidos en el último álbum de la cantante «El Dorado». Clandestino!, arranca con un sonido reggae y es una mezcla de reggaeton y pop que habla sobre una historia de amor prohibido y que vuelve a poner de manifiesto la química artística entre los artistas colombianos. Por el momento se desconoce si han encontrado un hueco en sus apretadas agendas para grabar su videoclip pero su audio ya está disponible y suena así. La cuenta de YouTube de Shakira ha lanzado «Clandestino» hace solo tres horas y ya ha conseguido superar las 100.000 reproducciones que invitan a pensar que va a ser un exitazo. Además, por ahora no se sabe a ciencia cierta en qué álbum se incluirá pero algunos medios apuntan que podría formar parte del último disco de Maluma, FAMF, Alma, Música. Y esencia, su tercer trabajo discográfico que lanzó el pasado 23 de mayo y del que al parecer tiene previsto lanzar una continuación entre septiembre y noviembre de este año. Maluma se encuentra en estos momentos promocionando este álbum mientras que Shakira está inmersa en su gira «El Dorado World Tour» que arrancó el pasado 3 de junio en Hamburgo, Alemania, tras tener que posponerla en noviembre por un problema en sus cuerdas vocales y que ahora podría incluir esta canción en su lista. Además, cabe recordar que la artista dará cinco conciertos en España con esta gira siendo éstas sus paradas, el 30 de junio en Bilbao, el 1 de julio en Acoruña, el 3 de julio en Madrid y los días 6 y 7 de julio en Barcelona. Aquí la canción hacker clandestino Shakira Maluma gira «El Dorado».